Las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce, Aristóteles. Estimadas alumnas y alumnos graduantes del 207, padres de familia, familiares y amigos, distinguido personal docente, administrativo y manual del plantel, autoridades educativas, maestro José Barrera Díaz, representante de JETI en Sonora, directores de otros planteles, público en general. Con su permiso, me presento, soy el maestro Martín Gastel Morales, director del CBT-207 en Navajuda, Sonora. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta segunda ceremonia de graduación, realizada en forma virtual, debido a la difícil pandemia que nos ha afectado a todos, a las familias con pérdidas humanas, que lamentamos mucho, a la economía y también a la educación, pero tenemos que adaptarnos y continuar adelante. Hoy, que de nuevo celebramos a distancia este importante evento de culminación de un ciclo escolar, lo hacemos con orgullo y gusto por entregar otra generación, la 2018-2021 de bachilleros técnicos, cerca de 277 alumnos esta vez, que se integrarán a las universidades, al sector productivo o a poner su negocio. Misma generación, que pasó por grandes cambios tanto aquí como en el mundo. Aprovecho para reconocer el esfuerzo del personal administrativo y manual y directivo del CBT-207, pero básicamente a las maestras y maestros, que por su contribución y acompañamiento a los alumnos, y que sin ellos el binomio del proceso de enseñanza-aprendizaje sería imposible. Se les agradece bastante. Decía Nelson Mandela, La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Por ello, jóvenes graduantes, traten de seguir este camino del estudio y la superación. No se vayan con el espejismo del dinero fácil, las adicciones o la ilegalidad. Eso no dura mucho y afecta a todos, a ustedes, a la familia y a la sociedad. Sigan entonces el camino de la preparación, del emprendimiento. La vida es difícil y competida actualmente, pero con sus valores, buenos promedios, títulos y diplomas, podrán enfrentarla positivamente, en beneficio de todos, pero básicamente de ustedes. Aplaudimos a nuestros alumnos por su gran esfuerzo de superación y trabajo escolar presencial y virtual de estos últimos tres años, acompañados por su padre, madre, abuelos o tutores, a quienes también felicitamos sinceramente quienes los apoyaron económica y moralmente en este recorrido y fueron una de sus motivaciones para salvar obstáculos y llegar aquí con éxito. Mencionábamos al inicio, las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce de Aristóteles. Batallaron, sí, se adaptaron a la nueva normalidad, sí, fue difícil aprender desde casa, sí, pero hoy terminan su bachillerato y es momento de disfrutar junto a los suyos de las mieles de esta etapa. Conquistaste una meta, ahora conquista tu sueño. Por ello les decimos, miren hacia atrás y siéntanse orgullosos de este logro, de este escalón, pero miren hacia adelante y forjen el brillante futuro que se merecen y que en cada paso recibas la guía de Dios. Enhorabuena, fue un placer atenderlos, les deseamos lo mejor de sus nuevos proyectos. Un abrazo, muchas gracias. Alcántar Armenta Noé Aldama Quijada Valeria Arce Amarillas Luis Enrique Arce Bustamante Teresa de Jesús Barreras Obregón José Armando Cabrera Ibarra Evelyn Estefanía Coronado Mendíbil Jaqueline Guadalupe Corral Sainz Brandon Gabiel Duarte Bacapicio Juana Paulina Franco Borges Martín Joel Franco López Pablo Aldair García Villalobos Luis Ángel Gracia Chaires Carolina García Chaires Carolina Gutiérrez Esquer José Antonio Hernández Félix Gabriela Estefanía Lara Carrizosa Lara Carrizosa Geraldín Guadalupe López Quiñones Jennifer Esmeralda López Tonopomea Irene Patricia Millanes Osuna Quizia Millanes Osuna Quizia Carelia Moroyoki Valenzuela Juan Alfredo Ochoa Fierro Ángel Llaret Palomares Cubedo Carla Guadalupe Pérez Ledesma Estrella Guadalupe Ranchería Gil Anel Michel Sánchez Dior Lisset Janet Valencia Fuentes Verania Lajewska Yocupicio Sánchez Roque Azael Buen día para todas y todos ustedes padres de familia, personal docente, personal administrativo y de servicios, directivos del plantel y principalmente ustedes, jóvenes graduantes, reciban un afectuoso saludo de mi parte Todas las acciones que realizamos con esfuerzo, disciplina y dedicación nos traen siempre excelentes resultados Jóvenes graduantes de la generación 2018-2021 han demostrado una gran fortaleza La mitad de su formación bachiller ha sido diferente Se han mantenido firmes ante la adversidad que nos sigue poniendo a prueba a ustedes, a nosotros, a la familia y al mundo entero Se tenía la esperanza de que esta ceremonia de graduación fuera de manera presencial pero dadas las circunstancias, no fue posible No por eso, deja de tener una gran relevancia para nosotros esta ceremonia Jóvenes son tiempos difíciles de cambios profundos que requieren personajes innovadores, creativos, con conciencia ecológica y una gran responsabilidad social Ustedes, jóvenes, son esos personajes Nuestra institución confía que durante su estancia con nosotros han adquirido todos los conocimientos, habilidades y capacidades para enfrentar estos cambios y los que se avecinan El día de hoy se entrega nuevamente una generación más de técnicos profesionales a la sociedad Listos para incorporarse al mundo laboral o para ingresar a educación superior Cualquier rumbo que deseen tomar están preparados Vivan su momento su juventud pero hoy más que nunca vivan con responsabilidad Jóvenes, cuídense Siéntanse orgullosos de ustedes mismos y sigan cosechando éxito No se limiten Ustedes son capaces de lograr cosas que en estos momentos son inimaginables Vayan y demuestren de qué están hechos y sean dignos representantes de su escuela y de la gran familia tecnológica de Sonora Sus padres y nosotros ya estamos orgullosos de ustedes Ha sido un honor formar parte de su vida académica Generación 2018-2021 Muchas felicidades y mucho éxito Gracias Hola jóvenes Es un honor para mí ser la portadora de la voz para dar lectura a su último pase de lista como alumnos de bachillerato tecnológico como técnicos de contabilidad del sexto E Despertino Valderrama Valenzuela Yoice Yudit Bustillo Sotelo Azenet Enríquez Grijalva Yesenia Félix García Elisa Estefanía Gómez Gutiérrez María Elena Huicosa Medivil Carlos Eduardo Holman Morquecho Valeria Villit Lagarra Carrizosa Yarlane Leiva Bormón Miriam Yubitza Liera Soto Litsi Yohana López Valdenegro Carolina López Callejas Les Carlos Lozoya Antelo Alicia Yerania Negrete Ruiz Jessica Sarayl Ochoa Cardosa Edith Gabriela Ríos Leyva Lisset Rosario Robles Figueroa Yatzir Elena Salazar Méndez Cristian Román Valdez Valenzuela Michelle Paola Velarde Gil Ángel Gabriel Solo Me Queda Felicitarlos Y Desearles Lo Mejor En Sus Siguientes Etapas Soy la Maestra Dulce María López Guardado De la Especialidad De Contabilidad Y Tengo El Gran Honor De Realizar El Último Pase De Lista Del Grupo Sexto I Alcántar García Luis Rey Armenta Zamora Jesús Ernesto Castillo Cárdenas Juan Ignacio Chaparro Espinosa José Ramón Cordero Camacho William Encinas Duarte Lisbeth Guadalupe Figueroa Fierro Alma Julia Gómez Tan Jefferson Faustino González Franco Dulce Karina Márquez Hernández Luis Velarde Moctezuma Hannah Hanna Jacqueline Zambada Borges Jonathan Arnoldo Gracias Felicidades Felicidades a todos y muchos éxitos más Felicidades a todos Salad Alcántara Cállars En Hanna Fue Amor Alcántara Buen día o tarde, queridos padres de familia, alumnos, maestros y presentantes de CIEBES, su servidora Flor Marina Borja Servicio, tengo el privilegio de dirigirme a ustedes en representación de mis compañeros para darles nuestros más sinceros agradecimientos y desearles mayor de los éxitos a esta, la generación número 35 de nuestros eventos 207. Hace aproximadamente más de un año comenzó la pandemia, quiso que dejáramos de tomar clases de manera presencial para adaptarnos a un nuevo método a distancia para seguir con las clases. Sé que, tal vez para la mayoría, sino que para todos fue difícil adaptarse, pues estamos hoy aquí terminando esta etapa. Sé que muchos compañeros se quedaron en el camino de igual manera, pero de todas formas nos seguiremos recordando y para los que llegaron hasta aquí al día de hoy, pues muchas felicidades, porque a pesar de la situación, lograron finalizar su etapa de prepa. No me quedamos que agradecer a nuestros padres por estar al pendiente de nosotros, a nuestros amigos por apoyarlos siempre y a los docentes y al personal de la escuela por brindarnos sus servicios y dar su mayor esfuerzo para atendernos. Aquí es donde cada uno de nosotros toma su camino. No olviden luchar siempre por lo que quieren. Les deseo lo mejor. De mi parte sería todo. Gracias. Preciables estudiantes, docentes, padres, madres y tutores de familia, trabajadores de nuestra querida de gente. Agradezco poder compartir este mensaje en estos momentos tan emotivos para todos nosotros. El último año de escuela no fue igual a ningún otro. Tampoco no será su graduación, en la que a pesar de no poder recibir las muestras de afecto de sus compañeros y docentes, se han podido demostrar lo que los hace únicos como generación. Me refiero al dominio de las tecnologías para resolver problemas sociales, culturales, económicos o, como en este caso, acortar distancias. Pero tampoco debemos instalarnos en el discurso de que todo fue complicado durante un último ciclo escolar a causa de la pandemia. Porque no negarán que muchas veces se agradecieron poder entregar un trabajo a las 11.59 de la noche, realizar un examen a libro abierto o hubo quienes encontraron en la virtualidad una forma de vencer la timidez y socializaron de distintas maneras. En resumidas cuentas, una gran mayoría de ustedes se volvieron totalmente diestros en la educación a distancia. Las crisis jóvenes también traen consigo buenas experiencias. Esta etapa que estamos pasando sirvió para prepararnos para responder positivamente a futuros y grandes desafíos de la humanidad, desde lo social, ambiental, económico, político, a cualquier tema. Porque la pandemia fue un gran examen para todos nosotros. Dentro de algunos años, cuando hagan un recuento de sus días de escuela, estoy seguro que podrán recordar este año 2021 como atípico en su formación. Y como parte de esas memorias persistirá el que pese al distanciamiento social, la tecnología nos permitió seguir adelante con el aprendizaje. No solo en dirección, profesor alumno, sino que también sus maestras y maestros aprendieron trucos de ustedes. Porque la tecnología no espera a nadie. Y todos definitivamente aprendimos algo nuevo en este último año. Particularmente, quiero que se sientan orgullosos de lo que han logrado. Más allá de una calificación perfecta, de la solidaridad que mostraron con sus docentes, la resiliencia hacia sus compañeros, que tal vez no tuvieron las mismas herramientas para aprender o que perdieron a un ser querido. Entre ustedes mismos se ayudaron para que nadie se quedara rezagado. Eso es verdadera solidaridad. Una característica intrínseca a su generación. También sientan orgullo de haber sido parte de la institución de educación media superior más grande de México y Latinoamérica, que tuvo los mejores resultados de acompañamiento a sus estudiantes durante esta pandemia. Definitivamente sientan orgullo de ingresar de la DGT. Es verdad que las consecuencias de esta pandemia serán muchas, pero ustedes desarrollaron la habilidad de crecer aún más en la adversidad. Y quien no les crea, remítanlo a esta capacidad de organización, de reconfiguración, de construcción desde lo inédito. Enhorabuena por estos valiosos años de bachillerato en esta nueva escuela mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!